De 8 a 18 minutos, ahora sí estamos comenzando como es habitual Macuchito Noticias lo vamos a hacer hasta las 11 de la mañana, tenemos abundante material para compartir con ustedes en el día de la fecha pero hoy, antes de ir a nuestros primeros invitados de la mañana, me parece que hay un par de temas que hay que poner sobre la mesa porque justo coincidió en estos días algunos recambios que ha dado el gobernador Alberto Obrechtineca en el Ejecutivo Provincial y me parece que es un buen ejemplo ponerlo en la mesa, porque independientemente de aquellos que adhieren o no a la gestión de gobierno cuando hay cambios en los gobiernos, sea nacional, provincial o municipal, tiene que ver con los que se van generalmente la renuncia es por razones personales digo, esto es casi como de forma porque nadie dice me voy porque soy un inútil, eso no te lo va a poner nadie y generalmente la línea de confrontación que se puede dar entre el funcionario que se va y el que en su momento lo designó tampoco va a trascender públicamente puede trascender bajo la información de fuentes confiables pero nunca va a estar oficializado decir le pedí la renuncia a fulano de tal porque era un inservible, un inútil, no cumplía la gestión no estaba a la altura de la circunstancia entonces digo, partiendo de esa base, uno toma como punto de referencia que cuando hay cambios en el gabinete tiene que ver con que el tipo que se va salvo honrosas excepciones un tipo que tiene un problema de salud un tipo que se cansó de la gestión un tipo que le salió una oferta laboral mejor como por ejemplo en este caso uno podría citar un ejemplo que se dio en la gestión de Carlos Arburúa allí por 1987, 1991 cuando algún secretario de gobierno que tenía Carlos Arburúa renunció a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Patagones porque se incorporaba al Poder Judicial de Río Negro tipo se garantizaba el sustento laboral y decidió dejar de lado la Secretaría de Gobierno del Municipio y por ende las cuestiones de orden político pero digamos, por eso digo hay como honrosas excepciones no hay mucho pero en este caso porque digo, me parece que es un modelo a tener en cuenta de que si algo no está bien no está acorde a las circunstancias las expectativas ni siquiera digo quien se va es un industrio vamos a decir que no está cumpliendo con las premisas del proyecto político de lo que se le pidió cuando asumió determinada gestión bueno, no está entre los parámetros fuiste lucho me parece que esa es la... ya que el tipo por sí solo casi nadie va a renunciar salvo que tenga una situación mejor o es una cuestión muy puntual con lo cual me parece que este camino estas decisiones tomadas por la administración de Alberto Beretinec son saludables saludables desde el punto de vista de la gestión digo, si vos te encontrás con el hecho de que hay tipos que no están acorde a lo que requiere la gestión la decisión firme y política de Beretinec vamos a hacer cambios y de hecho entre pedidos de renuncia y alejamientos en las últimas horas hay varios cambios en el gabinete que seguramente en algún otro momento los vamos a a profundizar pero este denominador que planteó Beretinec desde la administración provincial no es el denominador común y si uno se remite a la gestión de Castro en Viedma y a la gestión de Marino en Patagones te vas a dar cuenta que no están en la misma sintonía que lo que ha planteado Beretinec también y a juicio de ser sincero para el caso de Castro ha quedado en su gabinete que podrán decirme no, son del proyecto político son del palo estábamos con Pedro y siguen conmigo digo, podrán tener los argumentos que seguramente seguramente podrán validar la presencia de muchos que estaban en la gestión de Pesati que ahora siguen en la gestión de Marcos Castro no es lo mismo en la gestión de Marino en Patagones donde en realidad Marino no recibió funcionarios salvo que alguna honrosa excepción no recibió funcionarios de la administración Zaraga alguno por ahí se le quedó medio guardado o lo incorporó porque lo consideraba válido pero en el caso de Castro hay varios que se quedaron de la gestión anterior Marino salió a manotear lo que encontraba por eso armó lo que armó y así lo está haciendo pero ya vamos a hablar de eso también y en el caso de Marcos Castro repito con la salvedad que me puedan decir que quienes están son del proyecto político me atrevo a plantear porque conozco la impronta que tiene el intendente de Viedma me parece que es un tipo que tiene ganas de gobernar la ciudad tiene un proyecto político propio que está avalado sustentado en las bases de Juntos Somos Río Negro que tiene mucho de la impronta que en su momento incorporó al gobierno de la ciudad Pedro Pesati pero 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 acá está el kit de la cuestión me da la sensación tengo el pensamiento y por eso lo quiero plantear porque de alguna manera también es bueno transparentarla hacia la afuera lo que uno ve que está ocurriendo adentro a mí me parece que Marcos Castro tiene una impronta laboral diferente a la de Pesati por decir Castro es más más barrial más de andar en la calle de vincularse con el vecino Pedro es una gestión más política más de la gestión este para obtener recursos para el municipio este como dos vertientes distintas de cómo gestionar al gobierno de la ciudad pero algunos de los funcionarios que tenía Pesati que se han quedado acá en algún punto a Pesati también le pasaba de alguna manera lo que yo creo que le pasa a Marcos Castro en estos tiempos por lo menos en una área puntual hoy no voy a a ponerle nombre propio a las áreas porque quizás este podamos encontrar que en pocos días más también el intendente de Viedma tome al toro por las astas y tome algún tipo de decisiones si no fuera así este probablemente empezaremos a desnudar algunos aspectos que consideramos frágiles de su gestión en determinadas áreas y esto no es una crítica hacia la gestión municipal es una visión de lo que ocurre y tengo fundamento para esto porque siempre cuando decimos algo tenemos para ponerle papá a la olla como diría mi amigo Iván Laceri el intendente con buen tino con sano criterio con pensamiento en el gobierno de la ciudad y en el beneficio para Viedma toma decisiones el intendente dice vamos a hacer esto esto va a ir por acá y lo vamos a resolver rápidamente pero para que eso ocurra el intendente tiene que derivar la gestión a determinadas áreas o por ejemplo vamos a citar un ejemplo podría ser obras públicas suponte que haya una situación que se tenga que definir y que uno considera que es más gestión política que administrativa que después se define en el ámbito administrativo entonces el intendente como decisión política dice esto va por acá y lo vamos a hacer acá porque es bueno para la ciudad porque es bueno para los vecinos porque le va a representar a Viedma determinada cuestión favorable a la ciudad ahora el intendente necesita que los que él puso y o le dejaron y él acordó que se lo dejaran a veces tienen menos cintura política que un pollo parecen hijos de tortorielo esto dicho sea de paso este porque el intendente deriva da la orden ahora el funcionario que llegó ahí en primera instancia gracias a Pedro después gracias a Marcos no responde ni a los principios de Juntos Somos Río Negro pero mucho peor es aún cuando no responde a las decisiones políticas del propio intendente no puede ser que si el intendente dice la cosa va por acá el funcionario que está ahí gracias a que los vecinos votaron al intendente porque por él solo no estaría por él solo no estaría haga retranca se cree que pueda tomar decisiones por encima de lo que decide el intendente que además ocurre que lo único que hace es entorpecer la gestión porque al final del camino logra que el intendente se termine calentando y termine diciendo te lo pedí para ayer no lo hiciste sácamelo para esta noche o esta tarde o dentro de 5 minutos es decir más temprano que tarde tiene que terminar haciendo lo que la decisión política y que además está muy bien del intendente se ejecute entonces queda como el tipo que se cree que es el intendente cuando no lo es que está en la gestión porque lo pusieron porque si no es sencillo que lo puso el intendente que lo designó en el cargo no estaría laburando en el municipio porque no se sometió a ningún juicio electoral para que lo voten pero la soberbia lo lleva a creerse que es más importante que el intendente y es ahí ¿eh? donde después colisiona la política con eh a veces la actividad privada a veces con las instituciones ¿por qué? porque cuando la gente va y logra que el intendente interprete que algo que se pide es un beneficio para la ciudad y después los tipos que tienen que simplemente hacer el recorrido de papeles para que el expediente salga ¿eh? se hacen los distraídos se hacen los soberbios se creen que tienen más poder que el intendente lo demoran cuando el intendente después se calientan ahí reaccionan pero en el camino lo que se olvidan lo que no tienen en cuenta lo que no evalúan lo que no analizan es que el tipo este puesto a dedo cobre un salario todos los meses y ese tipo que debiera ser un poquito más vivo más bicho un poco más lúcido a la hora de pensar debiera poner sobre la mesa que cuando traba un expediente muchas veces le está trabando la posibilidad de elaborar un grupo de personas le está haciendo perder plata a un sector empresarial le está haciendo perder un emprendimiento a la ciudad le está complicando algo que que en definitiva va a terminar saliendo porque no hay motivos para que no salga simplemente el capricho de un mediocre el que no tiene dos dedos de frente y que se cree que es más importante que el intendente cuando en realidad no lo es y acá es donde yo digo que el intendente Castro y esto también le pasa a Marino en Patagones no toman esa decisión concreta de decir acá el intendente soy yo y esto va por acá lo haces en tiempo y en forma sino presentar la renuncia creo que es lo que tiene que hacer el intendente si hay funcionarios y dentro de la gestión de Marcos Castro hay por lo menos por lo menos cuatro áreas cuatro áreas que no están a la altura de la circunstancia que no están trabajando y reportando a las decisiones políticas de Marcos Castro están más preocupados por rendir cuentas en otra en otro organismo público de la ciudad que no es la municipalidad de Viedma y no al propio intendente y eso no está bien eso no está bien si se quedaron para cumplir tareas o llegaron a la gestión para cumplir tareas en beneficio de la ciudad en beneficio del gobierno de la ciudad deben de responder a las decisiones políticas de el vecino que se convirtió en intendente porque lo eligieron el conjunto de los ciudadanos que eligieron a ese intendente no eligieron para que tres o cuatro funcionarios que los hay en la gestión de Castro vivan reportando su accionar de gobierno y pidiendo permiso en otro punto de la ciudad y no al propio intendente que fue el que les tomó juramento para que sigan a la gestión o se incorporen a la gestión por lo tanto me parece que el intendente que tiene el aval del pueblo y además si Marcos Castro quiere consolidarse a futuro o por una reelección en Viedma o por un cargo más trascendente a nivel provincial el primer gesto que deberá dar es el de conducir con firmeza con decisión y con acción la gestión de gobierno municipal este es el punto de partida que insisto vamos a avanzarlo seguramente con recorde de los días pasa lo mismo con Marino en Patagones Marino tuvo que manotear lo que encontraba porque no tenía equipo de trabajo armado para llegar a la Municipalidad de Patagones y porque además armó una asociación política con tipos que además se creen que son más importantes que el intendente que llevan adelante casi han como dividido la Municipalidad de Patagones en secciones esta es mía esta es tuya esta es mía esta es tuya en el medio del intendente a cuatro manos intenta llevar la gestión adelante y no tiene el acompañamiento de esos tipos que se creen que son más inteligentes que son más vivos que son más capaces que el peor intendente y que además son falsos en este caso porque son los mismos tipos que le palmean el lomo a Marino y le dicen nosotros estamos con vos Ricardo nosotros respetamos tus decisiones y en el terreno de los hechos los tipos no respetan el camino político designado por Marino y acá Marino también lleva adelante al menos hasta hoy la política de Marcos Castro de no recambiar a aquellos que no están a la altura de las circunstancias de esperar a ver si se adecúan si se acomodan bueno tanto Castro como Marino podrían mirar lo que hizo Beretinec en la provincia donde practicó y ejecutó cambios y por otro lado sepan de que ya se han consumido varios meses de la gestión de gobierno donde los años parecen meses los meses parecen semanas y las semanas parecen días es decir la celeridad que hay en el cotidiano vivir en este mundo vertiginoso que nos toca transitar sepan muchachos que cuatro años no es nada si se pierden el primero los otros tres será muy dificultoso poder remarlas fundamentalmente si seguís manteniendo dentro de tu estructura de gabinete algunos enquistados que no están a la altura de las circunstancias algunos que son parásitos dentro de los gabinetes de ambos intendentes que no están a la altura de las circunstancias y por sobre todas las cosas pensando en el gobierno de la ciudad pensando en lo que le tienen que dar a los vecinos pero por sobre todas las cosas hablando en este caso de Marcos Castro porque Marino ya anunció que no va por la reelección la demás dio después de la municipalidad de Patagón capaz que sea un geriátrico digo con todo respeto y cariño de un tipo grande capaz que vamos con él nosotros que somos grandes como Marino capaz que nos encontramos en el mismo geriátrico pero en el caso de Marcos Castro la verdad que es un tipo muy joven que ha sabido interpretar el proyecto político de Juntos Somos Río Negro que te puede gustar o no pero el tipo lo ha sabido interpretar que ha sabido tener códigos políticos respetando también el modelo que trazó fuertemente Pedro Pesati cuando llegó a la municipalidad de Viedma pero que señor intendente de alguna manera también hay que plantear el destete porque no se puede estar toda la vida tomando de la teta en función de que en algún momento debemos iniciar un camino que marque una independencia y que dé la posibilidad que los vecinos vean a un dirigente político de la ciudad que tiene grandes posibilidades de crecer grandes posibilidades de ocupar cargos interesantes en esta provincia y que puede ser uno de los referentes de la ciudad siempre y cuando tome el toro por las astas de claridad en su gestión en cuanto a las decisiones políticas a tomar pero por eso todas las cosas haciéndole entender a algunos de su gabinete que el intendente es usted y que ellos están ahí gracias a que usted le tomó juramento y que así como están hoy mañana pueden dejar de estar porque seguramente en la lista de espera para ocupar un cargo importante como el que pueden tener algunos en la Municipalidad de Viedma debe haber muchos con más hambre de trabajo con una necesidad laboral importante y por sobre todas las cosas por prestarles sus servicios de beneficio a la comunidad como dirían las cosas será justicia exactamente 8 de la mañana 37 minutos entonces esto es Mapuchito Noticias y vamos hasta las 11 de la mañana de la mañana de la mañana en la mañana y cuando Kyu